Hola a todos, mi nombre es Fereni Bopré, bienvenidos al Rap Latino. Hoy les quiero enseñar cómo reclamar esos puntos perks, que son dólares en productos gratis, que It Works da a los clientes fieles. Empiecen por ir a mi página web, que es el www.raplatino.myitworks.com Se van a dar cuenta que es mi página web porque está mi nombre con mi foto. Vamos a Login. Si fue otra persona que le refirió este video, también es válido en otra página web de otro distribuidor. Este video es para todos. Aquí me piden si quiero traducir la página web y les digo que no. Bueno, aquí voy a marcar el nombre de utilizador. Y el password, que es la palabra secreta. Le doy a Login, que es Inscribirse. Y voy a lograr acceder a la cuenta. Aquí tenemos la cuenta de mi querida madre, Bartola Morel, y vemos que ya tiene 48.9 puntos. Aquí también tiene una descripción de cómo usar sus puntos en How to Use Perk Points, pero yo se las voy a hacer en video. Vamos a Shop. Digamos que quiere una caja de rap. Le damos a Add to Cart. Puede sumar cuántos productos desee. Si le da a Cart, ve los productos que tiene. Y en Checkout, vamos a ir a Pagar para atender nuestro pedido. Aquí podemos escoger el método de envío. Y le damos a Proceed to Next Step. Ir a la próxima etapa. Aquí me piden si quiero usar la misma carta de crédito que de costumbre o una nueva. Usemos la de costumbre. Y bueno, aquí tenemos los puntos que tenemos. Vemos de que acá tenemos 59 dólares. Apliquemos los puntos que son 48.9. Y le damos a Apply para aplicar. Una vez que esto ya está hecho, se van a dar cuenta de que en la parte de abajo el monto total cambió porque nos quitaron los 48.9 dólares. Se van a dar cuenta de que los Perk Points sirven para pagar producto. No ayudan para pagar ni envío ni taxes. Aquí le podemos dar a Proceed to Submit Order para someter el pedido. Yo no lo voy a hacer porque es solo un ejemplo. Así que bueno, eso es todo. Espero que este video les haya ayudado. Y bueno, nos vemos pronto. Bye.